Adames Ailín Presente profesor Benavides Michel Aquí profesor Carrillo Ileana Otra vez el celular, hasta cuando Chávez Juliet Rangel Jennifer Rangel Jennifer Bueno, guarden esos libros Que hay quiz No, no, no Otro ¿Qué pasa aquí? ¿Nos respetan o qué? Por delante, por detrás Por delante, por detrás Por delante, por detrás Por detrás, para que te vuela Y si ya se parte mal Dale con el antigo Se sigue portando mal Dale con el antigo Dale con el antigo Y si ya se parte mal Dale con el antigo Se sigue portando mal Dale con el antigo Y si ya se porta mal Dale con el antigo Dale con el antigo Dale con el antigo Y si ya se parte mal Dale con el antigo Se sigue portando mal Dale con el antigo Y si ya se porta mal Dale con el antigo Dale con el antigo Dale con el antigo Y si ya se parte mal Dale con el antigo Se sigue portando mal Dale con el antigo Y si ya se porta mal Dale con el antigo Dale con el antigo Dale con el antigo A ella le gusta el castigo Y si se me porta mal le doy con el látigo Si la trato bien ella me dice estúpido Sabes que me gusta que me des con el látigo ¿Tú quieres látigo? Yo he tu látigo ¿Quieres que te duerme el látigo? Yo sé que te gusta el látigo Y si ya se porta mal, dale con el ántigo Se sigue portando mal, dale con el ántigo Y si ya se porta mal, dale con el ántigo Corre pa' la izquierda que te voy a dar, para la derecha que te voy a dar, corre pa' la izquierda que te voy a dar, corre pa' la izquierda que te voy a dar, coge tú Vamos a mi casa a terminar de gozar Si me pides más de nada yo te doy más Minuto a minuto te voy a azotar Porque con el látigo te voy a agarrar Por delante, por atrás Pa' que te vuela Y si ya se pierde mal Se sigue portando mal Y si ya se porta mal Se sigue portando mal Dale con el antigo Dale con el antigo